Antes la piscigranja lo han dejado a un lado, hoy la estamos reactivando. Puede estar reactivada porque esa piscigranja ha sido hace 30 años y más construida y lo cual no ha sido hecha en su mantenimiento, lo han dejado a un lado, hoy la estamos reactivando. ¿Y con qué vamos a reactivar? Con las especies nativas que se adaptan a la zona, entre la provincia cercada y hasta donde mayormente el pacú es del tropical, de lugares más calientes, ¿no? El frío o cuando hace mucho frío aquí en Tareía ellos pueden morir. Eso es muy delicado. Entonces, con estas especies nativas nosotros vamos a trabajar y poblar en todas las represas, tanto de los comunarios, tanto que ha hecho la institución de pulgue y también apoyar, como lo puede, al sector privado como una señal para que ellos también, Tareía se vuelva un potencial de producción de estas especies nativas aquí en Tareía, ¿no? Vamos a hacer un potencial con nuestras especies nativas, como es el doradito, el cangrejo, el tejerré, la mojarra y la carpa, ¿no? Que esto, además de dar seguridad alimentaria, brinda y genera turismo dentro del departamento de Tareía y lo cual, en el sentido de esto, van a disfrutar en todos los lugares gastronómicos de Tareía, ¿no? Y lo cual, Tareía y el país es muy amante y crendón de quien no disfruta, ¿no? De estas especies tícolas en los diferentes centros de donde se expenden, ¿no? Tareía y el país es muy amante.